Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi nuevo canal. Voy a empezar a hacer videos, vlogs igualmente. Morita, dije me voy a sentar y voy a hacer un vlog. So si, estoy un poco nerviosa porque pues este es mi primer canal que estoy haciendo. No se me desesperen y poco a poco le voy a agarrar la onda a esto. Es algo que yo siempre he querido hacer, hacer videos, pero soy bien penosa, bien vergonzosa. Mi esposo siempre me ha dicho, ay siéntate, maquillajes o vlogs o lo que sea. Y le dije, si vea, ok, like lo voy a hacer. Bueno, vamos a empezar. Ya me hice mis cejas y ya también puse este concealer. Voy a usar este de Anastasia, Beverly Hills. Es traducent powder. Traducent powder de banana. Ay no, se siente raro hablar con la cámara. Pero bueno, así se empieza, ¿no? Bueno, voy a usar la paleta de Jack in Hell Palette. Así se ve. Creo que voy a usar uno bien bajito. Y estoy muy contenta de hacer este video. No estoy haciendo un color bajito. Nada más para cuando me ponga la respuesta y no se me vea loco muy, muy chiquito, muy, porque no tengo nada. Déjenme saber qué tipos de videos quieren ver ustedes. Igualmente, este canal va a ser este canal con mi familia. Los chicos, ¿verdad? Challenges con mi esposo, mis amigas, mi hermana, mis hermanos. No sé, ustedes déjenme saber en la cajita de abajo qué les gustaría ver. Y discúlpenme, si no puedo frenionar las cosas bien. Estoy bien nerviosa. Entonces, yo voy a hacer yo. Ok, ahora voy a usar otra más delgadita. Y voy a ponerme... Así es como yo me hago mi maquillaje. Había un tiempo que sí hacía maquillajes en las clientas, pero ya al último ya no me dediqué mucho a eso. Este, sí es muy difícil. Sí lo tomaba en serio, pero... Como tengo dos niños, este, era muy difícil para mí, este, hacer maquillajes, etc., etc., ¿verdad? Ya tengo mucho tiempo que lo hago maquillajes. Si me hablan así, claro, obviamente, con mucho gusto lo haré. Este, ahora, nomás voy a dejar el ojo así sencillo. No es nada acá dramático. Me voy a poner rimen ahora. Ahora, el rimen que voy a usar es el Better Than Sex. Me gusta mucho este. De hecho, yo no me enchino las pestañas. Yo no me echo poquito, rimen. Y luego me pongo las pestañas. Este, ahora voy a usar estas pestañas de Arbel. Así se ven. Apenas las compré. Casi no me maquillo. Y es cuando salgo así, ¿verdad? Pero ahora que voy a hacer videos y todo, estoy muy emocionada de hacer videos, de maquillarme. Porque creo que ya perdí la práctica de maquillarme. No les voy a mentir. Me fui. Me fui. Lo chiquité. Ups. De hecho, este, tengo dos niños. Uno de... Va para cuatro, de hecho. Y tengo un niño de ocho años que, de hecho, también apenas cumple ocho de febrero. So, ya empecé a ponerme una pestaña. Y sí, bueno, ya me las puse. Ahora, este, ya me eché mi crema, mi moisturizer. Este, pero es muy importante ponerse eso. Esas cremas para que su maquillaje esbrille bien su rostro y para que se vea bonito su rostro. Ahora, voy a usar el maquillaje que les había dicho. Así se ve. Ojalá ahí sea mi tipo de... Mi tipo de color. Por que si no, oh my god. Voy a parecer payasa. Vamos a ver. Ay, duele rico. Entonces, voy a usar esa esponjita de Murphy. Para que, no sé... Para que buen que eres su maquillaje. Que ahora, lo que a mí me gusta hacer... Se me olvidó poner más antes del maquillaje. Pero me gusta ponerme... Este spray de coco, ¿no? Y luego... Cuando termino otra vez, me gusta echarme otra vez. Voy a... Concealer. Este es el Tarte Shape Tape. En color mediano. No me gusta echarme mucho. Porque siento que... Que... Que terrible más. O sea, yo estoy hablando por mí. Voy a usar el mismo... Loosen Powder. Y me voy a echar abajo. Loosen Powder. Loosen Powder. Loosen Powder. Loosen Powder. Voy a dejármelo un poquito aquí. Aquí. Y lo llame el ojito. Me voy a poner bronzer. Este es el bronzer de Anastasia. Enrich Amber se llama. Este se ve. Me gusta este. Y me gusta otro de Morpho. Pero de hecho, no lo encuentro. Lo que me gusta hacer. Para que me quede así. Me gusta hacerle hecha cacheta así. Y así. Y así. Me gusta hacerle hecha. ahora me voy a peces voy a usar este de Tarte en color party suena bien peachy esta muy bajita el color y voy a usar esta brochita que me llevo en deluxe que me llevo en mi boxy shine ya tiene rato ahora igualmente voy a agarrarlo otra vez y voy a hacer un cut crease que parezco payesa una brochita asi un poquito me lo voy a hacer un poquito me lo voy a hacer me lo voy a hacer un poco me lo voy a hacer un poco un poco un poco un poco ¿Qué? Este es de Pink Este es de Candy Rose Y bueno, este es el sentido de Y bueno, es bien seco Bueno, ¿Qué más me falta? Ok, el highlighter que voy a usar Es de Art Chest of Hore Es así, ojita, bien bonito Ok, voy a hacer otra vez Chau, chau, chau Ahora me voy a Usar Lipstick Usar este de Tarwood Ahora Este es de mi canción Me hice los labios Que hace Un año, el año pasado Me los hice Sí Sí ¿Qué? ¿Por favor? With a little bit of chips Y si este Quiero hacérmelo otra vez No sé, porque si me gusta Me encantó Como los hizo la muchacha Y si me gusta Echarme mucho Es para tranquilicar Hasta el mismo Se sienta fresca Y mira Me voy a dar maquillaje Y se sienta fresh Mi rostro Mira Así me quedó El maquillaje Muchachas Y muchachos Están viendo Algo sencillo Y me encantó Hacer este video Este A lo mejor Este Me mire muy seria Y todo Pero pues Me dio mucho gusto Hacerlo Este Su campanita Muchas gracias Por verme Por ver este video Ojalá Les haya encantado Este video Este maquillaje Es sencillo Para cualquier ocasión Muchas gracias Por verme Y los veo En otro video Sorriso Sorriso Me olvido Mi esposo Me hizo Sante Le puso Mucha mayonesa Le puso Avocado Tomate Jamón Chingón Jamón Del bueno Y chips Esta es La chica Sexy Ya ¿Qué? Muy rico Dime ¿Quiere mi marido? ¿Qué? Si ¿Quiere Envermedos Con él Déjenme saber Y qué tipos De videos También Los veo En mi otro video Muchas gracias Por ver